Gente bonita de Second Life. ¿A que te has preguntado cómo puedes hacer para vender esos gachas que tienes de más? ¿O simplemente deseas emprender un nuevo negocio en Second Life? Tal vez no dentro del mundo, pero tener una tiendita virtual para poder generarte algo de ingreso. Pues estás en el lugar correcto, porque en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo. Primero tienes que ir a Marketplace, obviamente hazlo guiado ya con tus datos, en la pestañita buscar crear tienda, creer store, te van a salir acá los requisitos. Obviamente necesitas tener un mínimo de cinco días, una cuenta activa y estos tres otros pasitos que te piden aquí. Lo primero es nos piden afiliar un medio de pago a nuestra cuenta. Yo sé que muchos se confunden porque le den acá credit card, puede ser débito o crédito, cualquier medio de pago es válido, mientras sea Visa o Mastercard. O también puedes usar Paypal. Yo no uso eso para este tutorial. Agradezco a mi santa madre que me dejó tomar su tarjeta. Obviamente no me dejó usarla, pero en fin. Solamente para comprobar acá, mire, eso es todo lo que te piden. Yo puse los datos de mi mamá y me validaron. Me dijeron, ok, tu medio de pago ha sido registrado y no hay problema. Lo único malo es que después de poner la tarjeta, sea tuya o de quien te la preste, tienes que hacer una compra de Lindens. Esto más que nada es para seguridad de Lindens Lab, de que eres una persona real y bla, bla, bla. Puedes hacer la compra desde Inward, dándole clic ahí al icono de Lindens. Puedes comprar un mínimo, no tienes que comprarte mi Lindens, obviamente. O clic aquí en Marketplace, igualito donde dice Buy Lindens y acá puedes hacerlo. El mínimo son dos dólares o dos dólares y medio que tienes que gastar. Ojo que si tú alguna vez compraste Lindens, eso ya queda en los registros de Lindens Lab, ya no te van a pedir que compres Lindens y eso, no. Solamente que tengas la tarjeta afiliada a la cuenta y listo. ¿Cómo lo sé? Porque por mi cumpleaños una vez mi amigo me compró Lindens usando su tarjeta y ya se me creó como un expediente de pago aquí. Entonces lo único que hice fue meter la tarjeta de mi mamá. No compré Lindens, no me pidieron que compre y ya está. En fin, historia irrelevante que no. Y me pregunto, si le das clic en ver mi tienda, esto es lo que vas a ver. Obviamente está vacío, no hay nada. Simplemente regresamos al panel anterior que vendría a ser la segunda opción aquí en Marketplace, en caso que tú lo tengas en español. Simplemente guíate por el orden, ¿sí? Entonces vamos a darle clic a editar información de tienda. Por defecto, el nombre de tu tienda va a llevar tu username, pero tú lo puedes editar como yo, ser tan original, no Batashop, claro. Pones la información, puedes también colocar un banner bonito y también una pequeña foto como foto de perfil de tu tienda. Sí, ahí te dan los tamaños que tú necesitas seguir. Acá puedes colocar el username de una persona que quieres que te apoye como tu manager o persona encargada de ver las ventas. Yo no tengo a nadie, entonces no. Luego le das clic a la pestañita mi tienda y ¡tarán! ¡Aquí está mi fabulosa tienda! ¡Yee! Como ves, los datos del perfil, las políticas de mi tienda, link a mi blog, en este caso a mi canal, y ya lo tienes listo para recibir tus productos. Ok, ahora te voy a enseñar cómo subir las cositas al Marketplace. Sí, ya sea que tú mismo lo creas o simplemente es un gacha que tengas en tu inventario. Para temas de tutorial estoy creando una shape falsa que vamos a suponer que lo voy a vender. No olvides que todos los artículos que tú quieras subir a Marketplace verifica los permisos que van a tener. Ok, en este caso pues puede ser modificable, copiable, transferible, ahí tú eliges sí. Simplemente le das check a las opciones y ya está. Ok, entonces esto de aquí lo queremos subir en una cajita porque creo que también lo podría tirar hacia el Marketplace. Vas a ir a la opción de crear, bill, o simplemente control B y te va a salir esta ventanita. ¿Para qué? Para que hagas el famoso cubito que siempre ves por ahí. Ok, con este cubito nos vamos a ayudar para crear nuestro HUD o cajita. Tú tienes dos opciones para que le pongas la imagen. Puedes cargar una foto aquí a Second Life, lo cual te cuesta DS Linden. O puedes usar alguna foto que ya tengas en tu inventario que sea tuya, obviamente. Clic derecho, editar. Seleccionamos textura. Por temas de tutorial yo voy a elegir cualquier imagen random que tenga en mi inventario que sea transferible, obviamente. Y también porque no quiero gastar dinero. Ok, simplemente selecciona la imagen y ya ves que el cubito está hecho, ¿no? Tú le pondrías algo diseñado personalizado. Ok, ahora a este cubo vas a arrastrar el producto que vas a vender, en este caso el shape, y no olvides el script. Este script te va a ayudar a que se haga ese HUD bonito, que le das click y te manda las cosas. Puedes tomarlo de Marketplace, es totalmente gratis, ¿sí? O tal vez tú tengas otro. Yo voy a arrastrar este que es mío. Ahí está. Listo, entonces vamos a editarlo aquí y ya puedes ver está el producto y el script que me va a ayudar a que abra la cajita. Le pones un nombre, clic derecho, tomar o take, y esto se va a ir a mi inventario. Aquí está, ¿ves? Entonces si yo me añado esto, se va a hacer una caja sobre mi cuerpo y yo no quiero eso, ¿verdad? Yo quiero que se abra un HUD bonito en la pantalla, como el de las tiendas, así todo súper fancy. Entonces, te lo vas a quitar, lo que vas a hacer es darle clic derecho y vas a buscar la opción attach to HUD, añadir a HUD, ¿ok? Centro 2, ya está en la pantalla. Entonces, ahora aquí puedes seguir editándolo, clic derecho a editar, puedes ajustar el tamaño, hacerlo más chiquito para que no sea tan invasivo como otros HUDs. Puedes ponerlo a la izquierda a la derecha, más arriba, donde tú quieras. Entonces, cuando lo vuelvas a añadir o cuando ya tú lo subas a Marketplace, cuando alguien más lo abra, lo va a abrir en esa misma posición. Mira, clic derecho a añadir y ya está, ¿viste? Que ya lo configure para que sea de ese tamaño, sea un HUD, y yo cuando le doy clic, ¡yay! Me manda el artículo, ¿ves? Esto es gracias al script que le he puesto dentro, te dejé el link ahí para que busques a rivales totalmente gratis, y mira, aquí está mi shape, y ya está. Entonces, funciona mi cajita, mi HUD, ya lo puedo subir a la tienda, ¿sí? Esto lo voy a borrar para no confundirme, y sigamos. Ok, este es un gacha, lo voy a hacer después, no te preocupes. En el producto que acabamos de crear, que es nuestro, clic derecho, y selecciona una de las dos opciones que están aquí. Copiar, es crear una nueva copia para Marketplace, y mover, hará que desaparezca de tu inventario, y solamente quede en Marketplace, así que ten mucho cuidado con ambas opciones. Ahora lo que tenemos que hacer es crear el listado de venta, clic derecho sobre el artículo, selecciona la opción, crear lista o crear listing, y luego editarlo. Esto lo puedes hacer desde acá, clic derecho a editar, se te va a abrir una ventanita aquí dentro del visor, no lo recomiendo porque es un poco incómodo, mejor puedes ir a tu misma pantalla de Marketplace, a la segunda opción, aquí, te va a llevar de nuevo al panel del comerciante, ¿no? Entonces, a manejar las listas, o editarlas. Este es tu tablero personal, acá vas a ver todos los productos que vas a vender. Como ves, no tiene el check de activado, simplemente vamos a darle clic en editar, y aquí se viene lo bueno, gente. Acá vamos a empezar a editar todo lo que va a salir en Marketplace. Estas dos opciones no son necesarias, esto es más para un código de verificación, casi nadie lo usa. En el status del artículo, recuerda siempre que debe estar activado, aquí vas a seleccionar si es copiable, transferible, los permisos, si permites que este item tenga red delivery, que la gente venga y solicite una nueva copia, es bueno siempre ponerle lo que sí. No olvides todos estos datos, en realidad vamos a hacerlo a lo que tú y yo sabemos hacerlo, nos da flojera, no lleno nada, entonces me tiro, me zurro todo y me voy hasta abajo. Entonces, acá me están diciendo, ey, aguanta, necesitas tres cositas principales, ¿sí? No te van a obligar a llenar todo, aunque deberías para ser responsable, pero lo principal es poner el título del producto, la descripción, ¿sí? La categoría, eso lo vas a ver abajo, esta es la parte del título que va con la descripción. Puedes ponerlo en cualquier idioma, yo lo voy a dejar en inglés, ahí tienes, puedes ponerlo en todos los idiomas si gustas, la descripción como dije, acá, pones, no sé, lo que tú pongas, yo voy a poner que es un test porque esto es una prueba, no estoy vendiendo nada. Obviamente en la categoría, es importante poner la categoría de tu producto. Como esto es un shape, voy a ponerlo por aquí, selecciones y ya está. Y el precio, puedes venderlo desde cero a mil lindens, qué sé yo, voy a poner cero porque vuelvo a decir, esto solamente es un tutorial. Recuerda que Marketplace te cobra un porcentaje de 10% creo por cada venta, así que ten en mente eso. También puedes indicar si hay cantidades limitadas o ilimitadas de tu producto, subir una imagen, subir un demo, ¿no? Y esta parte de amarillo que ves es simplemente pagar por publicidad dentro de Marketplace. Cuando tú entras y ves fotitos así anunciando, ya eso sería. Ahora, si tú hiciste este producto con alguien más, para dividir las ganancias, puedes colocar su username e indicar el porcentaje de ganancia que va a tener por cada producto. Mira, si te diste cuenta, no tengo el check verde, creo que eso es porque salió error y no verifique. Nada, pero lo activas aquí y ya está, el producto ya está activo. Pero en caso quieras verificar o modificar algún dato de tu producto, simplemente la pestañita de acción, editar y regresas al panel, ¿sí? En este caso lo vamos a cambiarle por acá, le voy a meter otra cosita y ya está. Lo súper importante es que el estado del producto tiene que ser activo. Si no está activo, no se va a ver en Marketplace, ¿ya? Mira, vamos a ver a la tienda ahora. Voy a ir a mi tienda y ¡oh sí! El primer producto que acabo de crear para mi tienda, ahí está. Como no le subí una foto, obviamente te sale que no hay foto disponible, ¿no? Ahí está la descripción, los permisos, todo. Entonces, lo voy a comprar para que veas que sí funciona, ¿sí? Por eso le puse cero líneas, porque ni mo que gaste dinero en algo que hice yo. A ver, ¡eh! Ya me llegó, ahí está. Listo, mi producto acaba de ser entregado a mi persona, lo tengo aquí en la carpeta de recibidos. Simplemente lo voy a añadir. ¿Ves cómo está el HUD que creé al inicio? Ahí está la sexy bota ahí. Le hago clic. ¡Ah! Me golpeé la mano. Y listo. Voy a abrir esto. Ya está. Está el shape que creé. Si le hubiera puesto una notita, también estaría ahí. Ahora, vamos a repetir todo en el caso de un gacha. ¿Cómo ves? Tienes copiar o mover. Esto es un artículo no copiable, es un gacha. Entonces, no me va a dejar copiarlo a Marketplace. Lo que tú tienes que hacer es moverlo. Podrías hacerlo una cajita bonita con tu script, todo como te enseñé. O a la mala, mandarlo a Marketplace. ¿Viste cómo desapareció de mi inventario? ¿Sí? Recuerda que los gachas o no copies es mover el inventario y ya no lo vas a tener. Vamos a repetir lo mismo. Crear listing, luego editar la información. ¿Sí? ¿Dónde está? Mira ahí. Crear listing primero, si no, no nos va a dejar editar la información. Ahora sí. Quiere decir que ya está en el listado de nuestro mercadito. Ahora sí, yo quiero editar esto. Ya me aparece la opción. Lo voy a hacer como siempre desde Marketplace. Como ves, aquí está. Me sale cantidad de objetos, solo uno. Esto no es ilimitado. Vamos a editarlo. Entonces, todas las opciones, lo mismo. Recordar, por favor, que tiene que estar en activo. Como es cabello, pues lo voy a poner que es mesh. Es general. Recuerda siempre indicar si tu objeto es general, moderado o es un producto de adulto. Los permisos, obviamente tiene que ser transfer porque es un gacha. Es lo único que voy a poner. Mira, ya no me permite el redelivery porque los gachas no se puede hacer redelivery de gacha porque esos no son copiables. Acá vas a colocar, como ya te expliqué, la descripción. Recuerda que esto es un Marketplace para gente simple como tú y yo. No es para diseñadores profesionales de ropa y cosas. Pero creo que las opciones son intuitivas. Tú puedes ponerle acá el precio que tú quieras. Yo lo voy a poner cero lindas nada más. Acá puedes subir la imagen que tú quieras también de tu producto. Esta vez sí lo voy a poner. Luego vamos a darle clic a cargar. Y voy a verificar que el artículo esté en mi tienda. Oh yeah, baby. Mira, ahí está. Qué sexy el cabello que acabo de subir. Ahí está. Entonces ya está listo para que cualquiera lo pueda comprar. Eso ha sido el tutorial del día de hoy. Espero que te haya servido la información. No olvides dejarme tu delicioso like. Y suscríbete para más tutoriales. Y otros videos de Second Life. Te veo en la próxima. No sé qué, pero igual te veo la próxima vez. Bye.